Música ¿Qué tal amigos de Internautora? Nos encontramos en el municipio de Rayones y nos encontramos en el hotel restaurante Las Margaritas y nos acompaña nuestro amigo José Luis que nos va a platicar cómo va a preparar unas mojarras fritas aquí en el restaurante Las Margaritas en el municipio de Rayones Acompáñanos Aquí estamos disfrutando de una deliciosa tilapia en el restaurante Las Margaritas Bienvenidos aquí al restaurante Las Margaritas Estamos aquí preparando unas mojarras fritas para el cliente que llegue darle la bienvenida Tengo tiempo tendremos mojarras sembradas aquí en el municipio en el rancho La Pavorana Bienvenida a toda la gente que quiera venir a deleitarse aquí con una mojarra Tendremos también caldos de camarón y bienvenidos Sí, aquí en el restaurante Las Margaritas tenemos comidas corridas machacado con huevo pollo frito, pollo en salsa cabrito al pastor cabrito en salsa Este, muy buena comida se la recomiendo Estas mojarras pues próximamente las van a sembrar aquí en el municipio de Rayones ¿verdad? Pero también las traen ¿Ustedes de dónde? De Vian Dam Vienen exportadas pero próximamente aquí van a ser sembradas y después del rancho La Pavorana viene hacia el restaurante Margarita Perfectamente Bueno, entonces pero estos mojaros son más grandes que los vietnamitas, ¿no? Ah, claro Sí, este tenemos de 600 gramos tenemos de kilo de kilo 200 y este de varios tamaños ¿Listo? Bueno, aquí vamos a empezar con el chef ¿Cómo te llamas? Fernando González Fernando ¿Cuánto tiempo más a uno se lleva la preparación de las mojarras? Son alrededor de 6 minutos por cada lado 6 minutos por cada lado se le da la vuelta y salen listas ¿Qué es lo que le acompaña a las mojarras? A las mojarras le estamos poniendo papas fritas totopos una ensaladita, tomate, cebolla y lo que es su aderezo ya eso cada quien al gusto aderezo la salsita de habanero que no puede faltar y también cápsula Bueno amigos, pues yo tengo yo mi tilapia lista para deleitar tilapia aquí al estilo de rayones El restaurante que es muy sabroso es Restaurante Las Margaritas aquí en Rayones Nuevo León No te olvides de activar las notificaciones de nuestra página para recibir todo nuestro contenido al momento Internota Noticias más cerca de ti 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 Más cerca de ti